Vamos a simplificar cada expresión usando propiedades de exponente, que se dan aquí a la derecha como referencia. Primero tenemos x para el undécimo dividido por x para el quinto, por lo que estamos dividiendo y las bases son las mismas. Mirando nuestras propiedades de exponente, aplicaremos esta propiedad de exponente aquí, donde restará los exponentes. Observe donde m es igual a 11 y n es igual a 5. Entonces, x al 11 dividido por x al 5 es igual a x elevado a la potencia de 11 menos 5, lo que equivale a x al 6 tu. Mirando la siguiente expresión, observe cómo puedo simplificar los coeficientes, 6 dividido por 3 es igual a 2. Y luego tenemos x a la novena dividida por x a la segunda, que sería x a la potencia de 9 menos 2, entonces esto se simplifica a 2x a la 7 más. A continuación tenemos 3 cuartos elevados a la segunda potencia. Para simplificar esto, en realidad prefiero usar esta propiedad aquí, donde si tenemos potencias elevadas a potencias podemos multiplicar los exponentes. Para las tres cuartas partes, observe que el exponente en 3 sería 1, y el exponente en 4 también sería 1. Entonces, debido a que tenemos poderes a poderes, podemos multiplicar los exponentes. Esto nos daría 3 elevados a la potencia de 1 por 2, o 3 al cuadrado, dividido por 4 a la potencia de 1 por 2, o 4 al cuadrado, lo que se simplifica a 916. Sin embargo, también quiero mencionar que podríamos aplicar esta propiedad aquí, donde si tenemos una fracción elevada a una potencia, elevamos el numerador y el denominador a esa potencia. Entonces, mostrando esto de nuevo, tenemos 3 cuartos al cuadrado. Podemos simplemente cuadrar el numerador y cuadrar el denominador, lo que se simplifica a 916. Pero prefiero aplicar el poder a la propiedad de poder como lo hice aquí porque esto me recuerda. Si el exponente dentro de los paréntesis no es 1, tendría que multiplicar los exponentes. Ahora, para este último ejemplo, podríamos multiplicar los exponentes usando la propiedad power to power, pero siguiendo el orden de las operaciones. Primero deberíamos simplificar dentro de los paréntesis y observe como dentro de los paréntesis estamos dividiendo, y las bases son las mismas, por lo que restamos los exponentes. Entonces, entre paréntesis, habríamos elevado x a la potencia de 9 menos 8. Todo esto se elevará al sexto poder. Pero 9 menos 8 es igual a 1, así que solo tenemos x, o si queremos x para el primero, elevado al sexto. Entonces tenemos poderes a poderes, entonces multiplicamos los exponentes. Una vez 6 es 6, así que esto se simplifica a x para el sexto. Echaremos un vistazo a algunos ejemplos más en el próximo video.